¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Cómo me encanta este reto! ¡Es súper divertido! ¡Allá voy! ¡Espero un momento! ¡Este reto está pasado de moda! ¡Este sí que mola! ¡El nuevo reto de obstáculos! ¡Sí! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Aquí! ¡Esto es muy fácil! ¡Chupado! ¡Hay muy pocas pelotas! ¡No! ¡Con cuidadito! ¡Uy! ¡Me he dado a una! ¡Allá voy! ¡Despacito! ¡Que casi lo tengo! ¡Tranquilla! ¡Tranquilla! ¡Lo conseguí! ¡No lo veo muy claro! ¡Toma ya! ¡Holi! Si has llegado hasta aquí, suscríbete, déjame un like que me ayuda mucho y sígueme en todas mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Último nivel! ¡Último nivel! ¡Tengo que ganar! ¡No las mires! ¡No las mires! ¡Ajame! ¡No puedo perder esta ronda! ¡Pero... ¡¿Cómo voy a pasar con tantas pelotas de colores?! ¡No! ¡No lo puedo perder esta ronda! ¡Esto no va bien! ¡Ay... no! ¡Ay no! ¡Ay ay ay! ¡Ay no! ¡Ay no! Sabía que volvería a pasar. ¡Sí! La campeona es... ¡Pasa! ¡Uy! ¡Qué bienvenida! ¡Cuántos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!